Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de mis compañeros diputados y compañeras diputadas, saludo a todos los que nos acompañan y a los medios de comunicación. La presente iniciativa propone reformar el inciso E de la fracción 3 del artículo 47 de la ley de movilidad del estado, afecta a establecer dentro del programa integral de seguridad vial la regulación sobre el equipamiento que deben de llevar consigo los motociclistas, puesto que en el texto vigente se establece de manera muy general la regulación del uso de la motocicleta, motivo por el cual muchos de estos conductores utilizan equipamiento tales como cascos que no se encuentran certificados o destinados al motociclismo, ocasionando que al momento de algún accidente de tránsito, los ocupantes corran con mayores riesgos, motivo por el cual es de vital importancia que dicho programa contemple la regulación de todo el equipamiento que resulta necesario para el motociclismo. El texto vigente de la ley de movilidad aplica de la siguiente manera, artículo 47, el programa integral de seguridad vial debe incluir como mínimo lo siguiente, de la 1 a la 3, inciso A a la D, inciso E, ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta. Propuesta de reforma, artículo 47, el programa integral de seguridad vial debe incluir como mínimo lo siguiente, del 1 al 3, a la D, inciso E, ordenamiento y regulación del uso, así como del equipamiento que deberán utilizar los motociclistas. Es bien sabido que en el estado de Quintana Roo, la motocicleta es uno de los instrumentos de trabajo para muchos, es un medio de transporte para la mayoría de las familias, como la isla de Cozumel, como la isla de Isla Mujeres, en Solidaridad, y gran parte de Benito Juárez, entre otros municipios. Tal vez esto sea un gasto extra que los motociclistas van a tener que derogar, pero definitivamente es para la seguridad misma del ciudadano, para sus familias, y para todo el que esté envuelto en un accidente automovilístico, incluyendo el sector salud. En un estudio reciente que hizo el director general del Hospital General de Chetumal, descubrió que de todos los accidentes de motocicleta, el 85% se pudo haber salvado en la cabeza, el golpe que se hizo en la cabeza, simplemente porque el casco no era de la protección reglamentada, de la DOT, por lo que se pueden evitar todos este tipo de accidentes. Sabemos muy bien que hasta dos o tres personas van en la misma moto. Aquí, a pesar de que se va a lo mejor a hacer, como dije yo al principio, un gasto extra, definitivamente es para la seguridad del que esté utilizando este medio de transporte. Debe prevalecer el interés superior ante todo. Es cuanto.